Simpatizantes del presidente peruano Pedro Castillo exigen el cierre del Congreso. Manifestantes se enfrentaron el jueves con policías antidisturbios que lanzaron gases lacrimógenos para impedir su llegada al Parlamento. Cientos de personas acudieron desde varias regiones de Perú en apoyo al mandatario izquierdista que enfrenta seis investigaciones por presunta corrupción que podrían llevar a su suspensión. Los simpatizantes pertenecientes a partidos de izquierda, organizaciones civiles, campesinos y estudiantes marcharon en la movilización denominada La Toma de Lima desde la Plaza San Martín. Las movilizaciones se realizan a diez días de la llegada de una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos para analizar la aguda crisis política en el país. Este gobierno ha sido elegido no por las inversionistas, no por la gran empresa privada, esto lo ha elegido el pueblo, lo hemos luchado cada uno desde los puntos donde trabajamos, desde cada trinchera. Nosotros le estamos apoyando al presidente porque se ve que es un buen hombre que trata de cambiar la situación de sus hermanos, de sus hermanos peruanos. Estamos ya demasiado, demasiado, el Congreso obstrucciona y quiere abarcar a cada rato al presidente. El sábado miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima al Congreso para reclamar la renuncia del presidente, quien niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.